¿Qué tal? Soy Gerardo Solís Salazar y soy facilitador de la Telaula TV410, ubicada en el Complejo Cultural Texmeluquense. Mañana empieza el curso número 5, Retos y Perspectivas del Gobierno Municipal del Instituto Nacional de Desarrollo Social, con la teleconferencia Gobierno Municipal y Sociedad Civil. Así pues, estamos en la oficina de Librorum Cultura Libre C, que se encarga de promover la lectura, los libros y las publicaciones periódicas, para invitarlos a que asistan, que presencien la teleconferencia, que tomen el curso y que se empoderen, como nosotros lo hemos estado haciendo. Así que no lo olviden, mañana en el Complejo Cultural Texmeluquense, de 11 de la mañana,